¡Hola Luismas! ¿Sabes que ya está disponible el DLC Venganza de Black of Dust? ¡Sí, tío! ¡Qué cool! ¡Sí! ¡Ton tiene 4 mapas multijugador, un mapa de zombies, un mapa de zombies! ¡Qué cool! Es muy chulo, tío. ¿Y tú qué opinas de este DLC? Si a mí me parece que es una puta... ¡Nooo! ¡Hombre! ¡Es muy chulo! La verdad es que va a ser un DLC bastante guapo. Y bueno, gente, pues si nos estáis viendo a estos dos gilipollas que están hablando, puedo deciros que el DLC Venganza está disponible hoy día 1 de... No, hoy... No. Hoy día 1, claro, hoy día 1. ¡No, no! Hoy día 1! Oye, oye, oye. Bueno, pues nada, deciros que ya hoy día 1 de agosto está disponible el DLC Vengan, el cual, como acabo de decir, tendrá 4 mapas multijugador para que juguéis con vuestros amigos. Si no tenéis, pues... Pues aguantan, lo siento. Solo para la gente solidaria. Puede jugar con tu abuela y tu fan. Hombre, tiene que estar guapo. El jugador con tu abuela tiene que jugar. No, la verdad es que tiene que estar guapo. Porque, ¿verdad? Eres a mi, por favor, me refiero. En plan, esto la guerra. Esto cuando estaba franco no pasaba. Se empieza a pegarle puñetas a la tele. Bueno, pues nada, no nos extendemos más. Eso ha sido todo DLC Venganza. Ya sea disponible. Podéis descargarlo en Playstation Network o en la tienda de Black Ops 2. Y pues optar a 15 €, Y nada, pues lo descarguen ahí, jugad ahí Estoy felices y le dais dinero a Treyarch Y Treyarch hace más juegos y para que todos famos felices Y nada, pues eso ha sido todo por aquí Yo soy LexFobritos y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!